Juan Muñoz, el de la entrevista 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 Juan Muñoz, el de la clco ¿Qué es lo que mi gente? ¿Qué es lo que? Estamos activos, Juan Muñoz, el de la entrevista Ya ustedes saben Estamos activos aquí con el hockey Desde detrás de cámara Loco Me voy a tener que recortarme Igual que tú Porque sí Porque tú Tú estás muy... Pero ponte más adelante Porque tú eres más grande que yo ¿Qué es lo que? Con este tema ¿Cómo que se llama el tema? MP3 MP3 Claro normalito, normalito, de la mando de Jokel y pre-music y toda la baila y quien esta grabando el video quien es? Cosi quien? si produce un poco Cosi no, Cosi Cosi ah ahorita me pusiste un huevo, el dije que el no sabia quien era quien estaba grabando el video tu no oyes coño pero me da aca Juan y que es lo que te contigo, te voy a meter, voy a meter un micrófono a ese loco que fue loco tu sabes que me dijeron a mi? tu sabes que me dijeron a mi? que le vas a jarrado, que tu no vas a venir a controlar aqui al patio cuando ya el movimiento diga que esta hecho, que tu no eres de nada, que le vas a jarrado me dijeron a mi, mijo, yo vengo a hacer mi musica tranquilo, sin forzar con nadie, ahora que fuese conmigo como fue? como fue? tu sabes, oye, oye, yo soy una mina de oro y al lado hay una vaina de esa que dan corriente, de que se pegue uno y prrm osea que para llegar a ti es un bobo y si llego se convirtio en oro en que? y si llego a ti diga que se convirtio en oro en el que cago el toro como asi? porque tu dices que tu eres una mina de oro y que tu estabas cerca de corriente, entonces el que llego, el que logro penetrar donde ti se convirtio en oro me dijo el que es, tu sabes que yo soy oro y que vicio es? estres mijo estres? mira me dijeron diga que Moise estaba celoso, diga porque Printer esta invirtiendo mas a ti que a el que celoso de que? celoso con que? diga que te esta invirtiendo mas a ti, diga en flow, diga en print, diga en video nada, Moise que me ayudó a esto tambien, para dar una puerta a su granito de arena manin pero puede ser que el te esta ayudando a ti y tu lo estas ayudando a el? y hoy por que? eh? no 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 cual es el concepto de este video en si? como que el concepto de este video en si? para que la gente conozca quien es jay joker de verdad quien es jay joker? claro ese nombre quien fue que te lo puso? ese fue un pana mio de villagrícola loco pero tu eres español, quinquillero o de villagrícola? yo soy de aqui dominicano, yo me fui a los 12 años, fue para allá de españa si que tu me lo habia dicho en la entrevista anterior normalito, cuantos años que tu tienes? veinte es verdad diga que te he intentado tu carrera a la policia y ven a lo unico que yo le corro a lo unico a la policia? claro diga que print ha tenido escrito a buscar diga 4 y 5 veces a la fortaleza aqui? aqui nunca me han metido preso tu estas loco? una vez me agarran allá arriba subiendo para la monteria y no pase de aqui abajo de villagüera te devolvien? ay mi mismo sueldo con tu montura que fue? y cuanto fue que solto? print para que te soltara? ah ni uno diga que esta frio con la fiscalia pero nada vamos a hablar de musica vamos a hablar de musica entonces el tema el tema se llama como que no estoy aqui y que? nooo tu sabes que cualquiera lo pueden agarrar preso eso normal entonces el tema se llama mp3 de la mano de quien se esta trabajando ese tema? de print music manin y quien mas? con cosi ahi produciendo ese es el del video? claro ahora donde tu hiciste el tema? empre de producer y cali music y quien? y cali music ahora si estamos hablando porque cosi ese video print es la compañia y donde tu hiciste el tema? obvio que en un estudio siempre te produce manin aqui hay un movimiento que se esta trabajando ya tu sabes rajatabla tu sabes yo te habia dicho ahorita que hay unos tigres que te quieren bajar la pesa si en caso yo no lo conozco porque ellos no me tiran a mi por redes ni nada oye es que no tienen que tirarte ellos no mas tienen que aplicarte o que apliquen en caso de que se decidieran a tirarse contigo que tu haria? bobo bobo pero bobo en que sentido? bobo de que tu sales corriendo o bobo de que tu la aplicas? oye ahora y quien va a salir corriendo mijo? no se digo yo que tu dices alacran sale corriendo o que es lo que? no no que pasa ella toga ella toga hableme de tu asesoria quien te asesora a ti en pinta? yo mismo tu mismo tu pareces un calvon de hookah ahora mismo normalito te va a hacer eh? te va a hacer y que es lo que aporta el alacran en el programa tuyo de tu actividad musical? el alacran aporta mucho hasta tu aportas para mi? no claro yo te estoy entrevistando pero yo no se lo que hace el alacran en tu vida el alacran oye ahora el alacran es que yo me levanto el alacran me te dirá que el alacran que tu estas ah el alacran es guaremate? no guaremate nunca yo no tengo guaremate tu no tienes guaremate guarem pollo guarem sticky nada de eso nada de eso vale diga la verdad te estoy hablando yo compay eh? en mi coro no hay guaremate en mi coro hay ya después de este tema cual es el próximo tema que viene? oh por ahí viene uno como hice varias un drill pues verdad que esta frio como hice varias un drill de ahí viene otro drill yo te voy a poner claro de todo eso te voy a poner claro claro me dijeron que tu vienes con una colaboración dura de allá arriba tu sabes de eso ya tu sabes de eso ya pues nada dame un consejito a los tigres que estan activos en el detrás de cámara que es lo que? oye no anden en problema ni en adivinancia hagan su trabajo normalito normalito pero ustedes saben señores Juan Muñoz de la entrevista suscribanse, denle like, comenten y compartan estamos activos en el detrás de cámara mp3 me me en el detrás de la pantalla me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.